Esto es de María San Felipe, se titula No es lo mismo. Una niña pequeña se sentaba dispersa a mirar el ocaso en su punta morena. Y soñaba y soñaba y soñaba despierta una vida que hoy, poco a poco, es tan cierta. Haber nacido en el mar no es lo mismo. Haber aprendido a caminar en el manglar no es lo mismo. Tener como reloj el atardecer y su anaranjado fulgor. Y como amanecer el paso firme y agitado del pescador no es lo mismo. No es lo mismo las barras que las caracolas. Ni es lo mismo la arena que pisar en la sombra. No es lo mismo soñar que comprarte los sueños. Ni sentirte lejano, ausente y pequeño. En mi puerto las cosas se hacían diferente. En mi hermoso lugar se enseñaba a la gente a soñar y a luchar por un mejor futuro. A dar gracias a Dios y a guardar, a guardar el orgullo. Hoy que estoy donde todo es tan grande, me doy cuenta que nadie comprende mi asombro. Cada vez que la vida me llena de besos, me levanta al caer y me lleva, me lleva en los hombros. No es lo mismo volar papalotes que a cerdos. Ni es lo mismo canarios en paulas. Silencio. Que correr a través de las gaviotas y los cielos, compartirles el pan. Por recrear, por recrear tras su puerto. Una niña pequeña se sienta dispersa a mirar el ocaso en su punta morena. Y soñaba, soñaba, soñaba despierta. Aquí estoy, hoy, poco a poco. Es, es tan cierta. María San Felipe, gracias.